Bueno señores, República Dominicana confrontando serias, pero muy serias dificultades en los hospitales públicos y privados. ¿Por qué se está confrontando dificultades en los hospitales públicos y privados? Porque los hospitales públicos y privados están llenos, llenos de paciente afectado de COVID-19. Están tan llenos, señores, que ya se habla en Santiago de los Caballeros de que los hospitales y clínicas están llenos y que el 96% de las camas están ocupadas. Eso quiere decir que vamos, según dicen los expertos, camino al colapso. Al colapso, porque dice un especialista de Santiago de los Caballeros, que fruto de la situación que se está viviendo en el hospital o en la clínica HOM de Santiago, una de las instalaciones del sector privado de medicina más avanzado que hay en el país. Dice ese especialista que si todo sigue como está hasta ahora, es posible que ellos tengan que atender los pacientes en los pasillos, que tengan que atender pacientes en los pasillos y que tengan que ver morir a muchos de esos pacientes en los pasillos de clínicas y hospitales. Porque ya el sistema no aguanta más. Ya en Santo Domingo están ocupadas el 77% de las camas disponibles para internamiento y en Santiago el asunto más grave. Y se ocupó el 96%. No solo las áreas de hospitalización de los centros de salud pública y privados del Gran Santo Domingo y Santiago están saturadas de pacientes sospechosos de COVID-19 ante la alta demanda de atención de pacientes con fiebre y otros síntomas del mal, creando muchas presiones en las emergencias. Como este caso, también hay centros privados en esas demarcaciones que diariamente reciben en sus emergencias especializadas por COVID-19 sobre los 30 pacientes con algún síntoma similar a la enfermedad respiratoria que se manifiesta mayormente con fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, pérdida de alfalto, gusto y dificultad respiratoria. Hay que anotar, señores, estos síntomas, estos síntomas y es bueno que la gente los tenga pendiente porque si usted padece alguno de esos síntomas comience a buscar asistencia, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, pérdida del olfato, del gusto y dificultad respiratoria. Esos son síntomas que provoca el coronavirus y usted si tiene alguno de ellos debe estar precavido porque podría estar afectado de este virus. Hay un alto porcentaje de pacientes que están llegando con síntomas similares a las áreas de consulta externa también de los hospitales porque la gente cuando tiene un malestar, tiene un síntoma, de una vez lo que va es a buscar asistencia, a buscar asistencia donde le puedan dar asistencia. Pero ya yo le conté a ustedes de la situación de una familia, de una familia llegada a mí, que una persona está con síntomas de coronavirus y fue a la emergencia del hospital general de la plaza de la salud. Llegaron alrededor de las 2 de la tarde y tuvieron que irse de ahí a las 8 de la noche sin que le hayan chequeado la paciente. ¿Por qué? Porque está completamente llena el área de emergencia y no pueden meter un paciente si no hay donde acostarlo. Eso está pasando en ese hospital de la plaza de la salud y cuando se investiga. El problema es que la mayoría de los hospitales y clínicas de la capital están llenos y están mandando a todo el mundo que vaya a la plaza de la salud porque se sabe que la plaza de la salud tiene más espacio y no da abasto este hospital general de la plaza de la salud. Entonces, esta situación, señores, está provocando un caos. Está provocando un caos y una situación de desasosiego y desesperación en la familia que tiene un pariente afectado con un síntoma de la enfermedad y que no hay ni siquiera cómo le hagan una prueba. Porque lo ideal es que desde que una persona tenga síntoma se le haga una prueba para determinar o descartar, pero no hay cómo, no hay cómo hacerle. Pues después de tres días, la misma paciente la llevaron a una de esas unidades de atención primaria que tiene el Ministerio de Salud en la capital y ahí en esa unidad le hicieron una prueba rápida que arrojó que sí, que podría ser positivo al COVID y ya se le está tratando, pero ya tienen los médicos la satisfacción de que ya esa paciente lleva 13 días con esos síntomas y si tiene 13 días con esos síntomas ya de seguro que la crisis le está pasando. Porque ellos hablan de 14 días que la gente ya puede puede comenzar a notar que el virus comienza a salir. Pues esa es la situación, señores, que la gente con el COVID-19 no encuentra dónde buscar asistencia porque están llenos, llenos los centros asistenciales, tanto públicos como privados. No hay dónde atender a los pacientes. Y si hay muchos pacientes en los hospitales, en las casas es que hay mucha gente afectada que está en su casa y que debe estar esa persona que está afectada por el coronavirus debe estar en su casa pero aislado. No debe tener contacto directo con los otros para evitar que se propague el mal. Los hospitales no dan abasto y entonces es clave que se oriente, que se oriente al paciente que se está recuperando en la casa para que ese paciente evite contagiar la familia completa. Ojalá, ojalá que todo esto pues sea controlado y que sean las personas las que pongan su interés y su empeño a que el mal se controle en la República Dominicana porque así le dejamos todo a las autoridades. Miren, no se va a controlar nunca porque las autoridades hacen cosas para ellos quedar bien pero el virus sigue, sigue y sigue avanzando y no hay como esa luz que se vea de que ya comenzó a disminuir, comenzaron a bajar los casos porque es señores que ahora hasta en lugares donde había prácticamente desaparecido que ya había bajado como es el caso de San Francisco de Macorís han resurgido y han vuelto hasta las muertes por coronavirus a San Francisco de Macorís. Eso es lo más preocupante pero lo que más está preocupando es la gran cantidad de personas afectada por el virus en el Gran Santo Domingo y por esto las autoridades de salud están anunciando que van a intervenir varios barrios y no descartan, no descartan hacerle una especie de cerco a algunos barrios, o sea poner esos barrios en cuarentena y hacer lo que hicieron en ciudades como Puerto Plata y San Francisco de Macorís donde tenían esas ciudades que nadie podía entrar ni salir para evitar que se propague el mal pero ojo con esto a las autoridades de salud ahora no es tan fácil tomar este tipo de medida porque cuando se adoptó esta medida en Puerto Plata y se adoptó en San Francisco de Macorís estaban las empresas cerradas no había actividad económica pero ahora no ahora está la actividad económica están las empresas abiertas y eso podría entonces hacer que alguna persona pierda su empleo porque si una gente vive en un sector de eso que está afectado y que podría ser intervenido cómo va a salir a trabajar si no puede salir nadie del sector entonces ahora las cosas es como medio diferente a cuando se tomó aquella medida en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata que aislaron por completo esas demarcaciones y lograron con ese aislamiento en esas demarcaciones aislaron por completo y con ese aislamiento que se hizo pues lograron las autoridades controlar un poco o controlar significativamente en el caso de San Francisco de Macorís y en el mismo caso de Puerto Plata se controló y se evitó que se expandiera el mal a otras zonas vecinas vamos a esperar a ver cómo las autoridades pueden controlar lo que está pasando con el coronavirus y sobre todo cómo se preparan para lo que se espera podría llegar podría llegar por el impacto que podría provocar en la ciudadanía lo que pasó con la campaña electoral los últimos días de campaña electoral y con las elecciones que se celebraron el día 5 de julio y y y y y y y y y